Hola amigos, que lo estoy haciendo este vídeo sin que se entere mi mamá. Estoy muy contenta porque ya pronto va a ser la comunión de mi primo Roberto y la boda de mi tita Virginia. Que os quiero mucho, que os quiero mucho con mi corazón, que os amo a todos, que os quiero mucho. Os dedico una canción, Dora, Dora, la Explora, Dora, Dora. Ay mis amigos, que buenos son. Os quiero, adiós. Adiós.